Ya todo terminó No queda nada de nuestro amor Ya no te quedan las lágrimas Porque aunque llores no volveré Ya no te quedan las lágrimas Porque aunque llores no volveré Tú fuiste mala conmigo Nunca te lo perdonaré Tú fuiste mala conmigo Nunca te lo perdonaré Ahora todo terminado Nuestro amor se ha ido ya Ya salías con él Mientras tú ya eras mi novia Ya salías con él Mientras tú ya eras mi novia Ya no te quedan las lágrimas Porque aunque llores no volveré Ya no te quedan las lágrimas Porque aunque llores no volveré Tú fuiste mala conmigo Nunca te lo perdonaré No te quedan las lágrimas No te quedan las lágrimas No te quedan las lágrimas Mientras tú ya eras mi novia Mientras tú ya eras mi novia Mientras tú ya eras mi novia